Rondando los 37 años se encuentra a un nivel asombroso y vamos a hacer una comparación Cuando rondaba los 18 años que llegó al Manchester United y estuvo durante 5 años en este equipo inglés Tuvo un promedio de goles de 0.40% Pero hoy en día rondando los 37 años en el poco tiempo que lleva jugando nuevamente con el Manchester United Tiene un promedio de 0.75%, es decir, mucho más alto que cuando tenía 20 años de edad El portugués cada día rompe un récord diferente ¿Cómo será que en Google ya aparece Cristiano Ronaldo récord de hoy? Porque muchas personas tienen que estarse actualizando cada día Hace poco llegó a superar los 800 goles en su carrera Y está a solo 4 goles de superar al mayor goleador de la historia, Joseph Bikan Se convirtió en el mayor goleador de selecciones de la historia Y el mayor goleador de Portugal en toda su historia Es el hombre que más ha hecho goles en el Real Madrid El que necesitó menos partidos para llegar a 100 goles en el equipo merengue El que con 35 años pensaban que ya iba para el retiro Se fue a buscar nuevos retos a Italia Y hoy cerca de los 37 sigue siendo pieza fundamental en un equipo de fútbol El hombre que ganó todo lo que quiso en el Real Madrid Dejando un listón difícil de superar Después de ganarlo todo en su carrera deportiva Sigue con hambre de seguir ganando Un hombre insaciable con una competitividad increíble Y con una vida atlética sorprendente Tal vez el jugador con la mentalidad más monstruosa del fútbol mundial Pero como Cristiano Ronaldo se ha podido sostener Convirtiéndose prácticamente en el mejor atleta del fútbol mundial Así que bienvenidos a este video Cristiano Ronaldo dos Santos nació el 5 de febrero de 1985 Es identificado habitualmente por los medios de comunicación Como uno de los futbolistas más completos y más importantes en el mundo actual Y también considerado como uno de los mejores de todos los tiempos A lo largo de su carrera ha conseguido batir diversos récords Entre ellos se destaca ser el primer jugador que consiguió ganar 4 botas de oro Y ser el segundo futbolista en la historia que más veces ha ganado el Balón de Oro con 5 También ser el primero en ganar el premio de Betts de la FIFA El mejor jugador del mundo y el que más lo ha logrado con 2 veces Ser el mayor goleador de la selección portuguesa Y el máximo goleador a nivel de selecciones en Europa Ser el mayor goleador de la Liga de Campeones Es el madridista que menos partido necesitó para alcanzar los 100 goles en el Campeonato Nacional de Liga El primer futbolista de la historia de la competición que consiguió marcarle a todos los equipos a los que enfrentó en una temporada El único capaz de marcar en 6 clásicos consecutivos Y el único en anotar en 6 visitas consecutivas al Camp Nou Estadio de su mayor rival, el Barcelona de España Se ha convertido en un ejemplo claro de trabajo diario y perseverancia Cualquiera pensaría que Cristiano Ronaldo se levanta todas las mañanas A escoger en qué auto deportivo salgo hoy a pasear Pero la verdad es que no Esto lo puede hacer tal vez uno o dos días en la semana De resto Cristiano se la pasa ese entrenando En sus inicios en el fútbol en Portugal Dicen que un día llegó tarde el entrenamiento y no lo dejaron entrar Pero como pudo se coló al gimnasio del equipo Y allí entrenó solo sin que nadie lo dirigiera Todo el tiempo que necesitó hasta estar agotado y marcharse a su casa Dando muestras desde ahí que estaba formando en él Una persona disciplinada que no necesitaba que le dijeran lo que tenía que hacer Hoy en día es el primero y el último que se va de los entrenamientos De esto dan fe todos sus compañeros En los diferentes equipos en los que ha estado ¿Pensaste que Cristiano podía ser lo que era? Fueba muy bien Sí, no, 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 era una cosa loca Pero por ejemplo Yo llegaba al club, ¿no? Y decía, llegaba al club temprano Me entrenábamos a las 9, llegaba al club 7 y media El tipo ya estaba en el gimnasio ¿A qué decís vos? Bueno, voy a llegar a las 7, a este lo cago 7 de la mañana, el tipo en el gimnasio Cristiano en el Real Madrid había alcanzado todo lo que un futbolista anhela Y logros deportivos envidiables Pero un día tomó la decisión de irse a la Juventus de Turín A salir de su zona de confort Algo muy difícil para el ser humano Si yo ya alcancé todo lo que quería Y todos mis objetivos ¿Para qué seguir buscando más? Esto pensarían muchas personas Pero CR7, no Él pensó en nuevos retos Y se marchó a una nueva liga Un nuevo equipo Y unos nuevos sueños Allí alcanzó a hacer más de 100 goles Y cuando muchas personas Después de los 35 ya se ven cerca del retiro Se fue al Manchester United Llegando en el mayor nivel Eso en el 2021 La sabiduría que ha adquirido A lo largo de su carrera deportiva Hoy en día Es mucho más efectiva Cristiano es un jugador dinámico Veloz Que se aprovecha de los espacios ofensivos Es diestro Aunque maneja igualmente la zurda Esto le permite jugar por las dos bandas Aquí hay un punto muy importante Muchos de buenos futbolistas No son mejores Porque no saben manejar ambas piernas Desborda por los costados constantemente Debido a su facilidad para salir por fuera y por dentro Con sus variados regates Es muy bueno en el manejo de balón Que le permite acelerar en sus jugadas Esta misma velocidad Le otorga una ventaja Considerable para alcanzar A las defensivas contrarias Dándole superioridad en ataque Es tan veloz que según la FIFA Es el cuarto jugador más rápido del mundo Con una velocidad De 33.6 kilómetros por hora Su notable altura De un 85 de estatura Y 83 kilos de peso Le dan la capacidad física Y la fuerza Para saltar notablemente En un estudio reciente de Castro Desvela que es capaz De rematar un balón con la cabeza A 2.63 metros de altura CR7 Es un buen ejecutor de lanzamientos directos Especializado en la técnica De la fola seca Que consiste en darle golpe seco al balón Con el interior del pie Para que este describa una parábola De arriba a abajo Similar a una hoja seca Cabe señalar que posee un disparo poderoso En media distancia Marcó un gol de 26 metros de distancia Que alcanzó una velocidad De 115 kilómetros por hora Su golpeo supera los 100 kilómetros por hora La media de un futbolista profesional Oscila entre 87 kilómetros por hora A 95 kilómetros Pero muchos pensarán que Cristiano Solamente se la pasa el tiempo Disfrutando de su dinero Pero no, creo que esto pasará Después de que se retire del futbol Pero Cristiano Para ganar todo lo que ha conseguido en su carrera Ha tenido que entrenar primeramente Algo muy importante Y es su mente Este es el primer paso Para que alguien consiga algo En una carrera deportiva Entrena tanto el cuerpo como la mente Su fuerza mental Es tan importante como la fuerza física Pues esto ayuda a alcanzar las metas Algo que no falta en su vida Es ser disciplinado Estar motivado Y ser constante Con la rutina de ejercicios Es clave No hay espacio para tener pereza O sentir que no podemos Tenemos que ser estrictos Y trabajar fuertemente Aún hasta en la casa Cristiano Ronaldo Tiene un gimnasio en su casa En el que no solo practica Él en los tiempos libres Sino que su familia también Esto le ayuda No solamente a él a entrenar Sino a generar en su familia Buenos hábitos de disciplina Y ejercicios Él también recomienda Trabajar con una persona La cual sea competitiva Pues esto ayudará A que te exijas Esto debe de ser Con alguien que entrene a tu nivel Esto será de ayuda mutua Pues algo que debe de explotar Todo ser humano Es su competitividad Esto nos ayudará A ser mejores Ahora También como entrena Así también duerme Pues mínimo en su día Son 8 horas diarias de descanso Se acuesta temprano Para levantarse temprano Especialmente Antes de los partidos de fútbol Dormir ayuda A que los músculos se recuperen Y además también Acude a otro tipo de ayuda Que ayudan a relajar sus músculos Algo que destaca a Cristiano Por encima de otros futbolistas Es que tiene pocas lesiones El motivo No lo conocemos Pero lo que él sí dice Es que tiene un muy buen calentamiento Y hacen buenos estiramientos Y cardio Combina cardio y pesas El ejercicio de peso Hace incrementar su fuerza También no puede faltar en él Un tiempo en la piscina Pues esto hace Que todo tu cuerpo se ejercite Y así también Los músculos se recuperan También poco a poco Aumentar la intensidad De los ejercicios Que permiten obtener El bombeo sanguíneo adecuado Realizando carreras de calentamiento Independientemente Si estás en el gimnasio En la cancha O en la casa Procura hacer 30 minutos de cardio diarios Esto lo incrementa Progresivamente Esto hace que sus niveles de grasa Sean muy bajos Claro está También la alimentación Nada de alimentos procesados Y uno de sus ingredientes Que no puede faltar Es el pescado Claro está Una dieta sana Con gran cantidad de proteínas Frutas y vegetales Y evita por completo El azúcar Y por ende Las bebidas azucaradas Preferiblemente Tomar abundante agua Y evitar El consumo De alcohol Y por ende Para tener una fuerza y un abdomen como el de Cristiano Ronaldo, hay que hacer abdominales, es un hábito que tiene CR7 Sus compañeros han destacado que él trabaja como un reloj suizo, todo está estructurado Una vez que termina algo, sabe con qué continúa, es clave y fundamental el entrenamiento de recuperación en la casa Así que si quieres alcanzar algo en la vida, debes de ponerte meta, y no metas pequeñas, metas grandes Aquella meta grande, divídela en etapas, digamos, si quieres ser campeón del mundo, sabes que necesitas estar en la selección de tu país Pues inicia buscando estar en los mejores de tu pueblo, apenas lo logres, busca estar en los mejores de tu estado Y así poco a poco, alcanzando cada meta pequeña, irás en busca del gran sueño Eso sí, no te conformes, no pases por encima de nadie, a la única persona que debes de derrotar, es a ti mismo Hay algo que Cristiano Ronaldo siempre ha recalcado en todas partes, es disciplina Sin disciplina, no podemos alcanzar nada en la vida Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Visita nuestro segundo canal, se llama Culturizados, te dejo el link en la descripción Bye